Un municipio que primero hizo lo que correspondía, que es lo debajo del suelo, tener todos los servicios, la no inundabilidad, lo que necesitábamos para que las ciudades fuesen fuertes, lo que tiene que ver con la seguridad industrial de la ciudad, lo que da lugar a que hoy podamos trabajar más a superficie mientras proseguimos el plan de lo que ya buena parte está hecho en materia de cloacas, en materia de aguas sanitarias, refuerzo de las aguas, etc. Pero cuando estamos en las plazas, en este caso la plaza 9 de julio, le hicimos una renovación cuando cumplió 100 años, hace 10 años, ahora viene una puesta en valor que tiene que ver con mejorar, siempre es como una casa, hay que seguirlo todo, en este caso es mejorar las posiciones que tienen que ver con los juegos de los chicos. Bueno, no se usan más los areneros, nosotros en los jardines de infantes también estamos dejando de usar los areneros, se utilizan superficies donde los chicos no se van a raspar, superficies que sean blandas, se trabaja el tema de que no sean inundables esas partes para que se puedan usar la totalidad de lo del año. Cuando vamos al tema de lo de los bancos, bueno, que los bancos sean disfrutables, cada vez más vivibles, que tengan que ver todo lo que se hace, que tenga que ver con el estilo de San Isidro y con el entorno de las plazas. Realizamos una apuesta en valor general de las áreas de juego, estamos renovando los tres areneros, cambiamos los areneros por piso de goma antigolpes, piso absorbente, donde los chicos se van a poder estar muchísimo más seguros de lo que estaban hasta ahora, un lugar donde pueden absorber el golpe, donde pueden estar más seguros, un lugar más higiénico, más limpio, que no contiene lo que muchas veces la arena contiene. También hemos colocado nuevos juegos, juegos inclusivos, renovar algunos existentes y sumar nuevos lugares y hacer una apuesta en valor general del ingreso a la plaza por la escalinata, renovación de escalinata. Así que estamos muy contentos con esta obra que estamos haciendo para los vecinos. Los trabajos van a continuar durante el mes de mayo y seguramente para fines de mayo vamos a estar inaugurando y poniendo a disposición de todos los vecinos este lugar, que obviamente es parte del plan de renovación de plazas que tenemos durante todo este año, que no solamente, como en este caso, incluye el mejoramiento de espacios existentes y sumar nuevas cosas a estos espacios, sino también la construcción de tres plazas nuevas, tres plazas públicas para los vecinos de San Isidro.